¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es otra edición más de Estación Misiones. La cooperativa yerbatera del 2 de mayo está invirtiendo más de 1.500 millones de pesos en un secadero de té. La recorrimos, recorrimos esas inversiones, pero también recorrimos su vivero y hablamos con la encargada de los viveros de la cooperativa yerbatera del 2 de mayo, una cooperativa que se fundó allá por el año 1999, que nos da a nosotros o nos proporciona yerba mate en un mar y además de té y madera. Nosotros hablamos con la ingeniera Karina Keller, ingeniera forestal, quien habló sobre estas inversiones que está haciendo la cooperativa yerbatera del 2 de mayo y además cómo es el trabajo diario que se lleva a cabo en los distintos viveros, tanto de té como de yerba mate y de madera en esta cooperativa ubicada en el centro de la provincia de Misiones. ¿Pero qué se cultivan los viveros de la cooperativa del 2 de mayo? En la cooperativa nosotros estamos cultivando hoy yerba mate, que esa producción va destinada principalmente a los productores de la cooperativa. Tenemos algo de EUCA, que solemos hacer todos los años. ¿Qué es EUCA? Eucalipto. Ah, eucalipto. Y después también nos dedicamos fuertemente a la producción de especies nativas. Hoy estamos con alrededor de 72 especies nativas que tienen distintos fines, ya sea para restauración, para enriquecimiento, para sistemas agroforestales, también... No, tranquila, necesitas, ¿no? Sí. Destinamos parte de esa producción, va para venta a terceros afuera, para ornamentales. Entonces, tenemos especies forestales, frutales, ornamentales. Hablamos por partes, digo, ¿de yerba cuánto se cultiva y a qué es destinada? ¿A la producción local o es también vendible? No, no. La yerba es de producción local. Local. ¿Y cuánto se produce? ¿O cuánto se cultiva, mejor dicho? En cantidad de plantines más o menos 300 cada año. ¿Y esos 300...? 300.000 plantines. Sí, esos 300.000, sí. Digo, ¿qué cantidad de kilos te da? Si se puede, si se saca más o menos. Pero porque con eso no alcanza para toda la producción de cerbatera de la cooperativa. Claro. Lo que pasa es que el cultivo de plantines se hace una vez, la plantación te dura 25 años, digamos. Ah, ok. Entonces, no es que se... no es una plantación. Ah, ok. Ok. Vos cultivás, y eso que... insisto sobre mi ignorancia. Sí. Vos cultivás, ¿y eso pasa canchada? No, se cultiva, y para poder cosechar o hacer las primeras cosechas de la plantación de yerba, pasan por lo menos 4 años, ahí es donde se hace el despunte. Y para que vos puedas realmente tener una plantación madura y hacer unas buenas cosechas de una hectárea, por lo menos el cultivo debe tener entre 7 y 10 años, más o menos, para que te dé un buen rendimiento. ¿Y ya estás teniendo rendimientos? De los plant... nosotros arrancamos con el Vero hace 5 años, entonces nuestros primeros plantines recién están siendo despuntados. Ah, ok. Ajá. Sí. Y eso, cuando estén despuntados... Sí. ¿A qué pasan? Bueno, ahí es como se hace como la formación de la planta, y bueno, ahí empiezan las primeras cosechas en los años sucesivos. ¿Y esas cosechas, las voy a ver en el paquete algún día? Sí, algún día. Hoy en día lo que estamos cosechando de yerba ya son de plantaciones que fueron hechas con otras plantines, digamos, que se trajeron de otros viveros, y bueno, esas plantas, esa yerba hoy están en los paquetes. Ok. Vamos al tema de las nativas. Me dijiste que hay un montón de especies. Digo, con las nativas, ¿cómo es el proceso? El tema de las nativas, nosotros hacemos todo el proceso, desde lo que es cosecha de semillas, registro de semillera, el cosecho de semillas, la limpieza y el almacenamiento, tenemos un laboratorio donde hacemos ese proceso. Sí, se lo vi la vez pasada. Sí, bueno, y después de eso, bueno, hacemos la siembra. Siempre nosotros tratamos de tener una planificación anual para ver qué cantidad vamos a ir cosechando, y si hay un excedente también vendemos a otros viveros. Pero el excedente que hoy tenemos es muy chiquito, el excedente de semilla que tenemos es muy chiquito, entonces todavía no disponemos de un gran stock para venta de semillas. Ok. ¿Y ese eucaliptus, qué, lo venden? Euca. Sí. Euca sí, vendemos a los productores más que nada para hacer cortinas. ¿Cortinas? Ajá, cortinas en los yerbares. Son un poco lo que hacen plantaciones macizas de uvas hoy. Ok. ¿Y cuántas nativas tenés? ¿Cuántas cultivás? De especies cultivamos 72. Ahí hay desde algunas lianas, herraderas, algunas que son arbustivas, y bueno, la mayoría son especies arbóreas. Todas arbóreas con fines forestales, por ejemplo, hay maderas duras, hoy en día todavía se sigue sacando el monte, sacando madera del monte, nosotros esas especies, las mismas especies, incienso, anchico colorado, anchico blanco, grapia, todas esas especies cultivamos de alguna manera para poder reforestar otra vez. ¿Y cuántos plantines tenés? En cantidad de plantines este año hicimos 500.000. ¿Y eso cuánto tarda? En dar, por lo menos estás entre, para cosechar la madera, 40 años. ¿40 años? ¿Y cuándo empezaste a cosechar? ¿Cuándo empezaste a cultivar? Y no, ahora hace 5 años. O sea que tenemos que esperar. Sí, para cosechar, sí. Pero bueno, en un momento hay que empezar a reforestar porque si no, si no se empieza a plantar, digamos. Ahora, tengo que preguntarte, vos sacás nativa, ¿la nativa no está protegida por leyes? Algunas sí, no todas. Ok. Y todavía se pueden, si es un buen plan de manejo, puede seguir sacando madera nativa. ¿El ingeniero forestal no mata el monte? No. ¿O lo cuida? O sea, ¿conservan ustedes el medio ambiente? Que, como forestal, nosotros manejamos el monte de manera sustentable. Ok. O sea, lo tratamos de hacer de manera más sustentable. Hay algunos que están más abocados a la parte de implantado, otros a la parte de nativa, y otros también son más ambientalistas. O sea, hay todas las miradas dentro de un ingeniero forestal. O sea, cuando vos vas y sacás nativa, cuidás todo lo que es el tema del medio ambiente. Sí, 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 deberías por lo menos dejar árboles que sean semilleros, respetar el diámetro mínimo de corta. Hay algunos criterios que se deben seguir para poder sacar madera, viste, diseñar bien los caminos. ¿Y de dónde las sacan? O sea, o la trae el propio colono. ¿Las maderas? Sí, para cultivar. O las semillas. Ah, claro, son semillas. Claro, son semillas. Sí, nosotros, como somos guerreros, sacamos semillas. No, las semillas nosotros tenemos que registrar también en un área. Hay todo un proceso de un registro. Con ecología. De un área semillera con ecología y con INASE, donde lo que se hace es, se registra esa área, donde se describen qué árboles son los que vamos a cosechar, se marcan con GPS, se anotan las características y ahí se va cosechando. Carina, ¿cuál es el acuerdo que tienen con la Universidad Nacional de Alto Uruguay? Porque sé que hay chicos que están trabajando ahí. Todavía no firmamos ningún convenio, la idea es... Había un convenio marco que quedó ahí. Sí, sí, que ahora se iban a volver a firmar. Sí, sí, estamos en eso. Sí. Bueno, y los chicos de la Universidad vienen y hacen como su... Hacen la práctica de lo que es, sobre todo, la asignatura de viveros y también en industrias... Dos, creo. Sí. O en cultivos industriales, perdón. Vienen y hacen la parte práctica. Por ejemplo, les enseñamos a cómo se cultiva, ven el proceso de hierro, donde ellos hacen la siembra, pueden hacer la siembra, el repique, la preparación del sustrato. Entonces, aprenden lo que es la parte de vivero en cultivo de hierro. Eso con una de las materias. Con la otra, que es de viveros, ellos ven todas las instalaciones, las medidas que tienen, cómo se ponen los plásticos, qué es un tubete, cómo es el sustrato, los fertilizantes. O sea, refuerzan toda la parte de vivero. Entonces, el día de mañana pueden asesorarle a un productor que tiene su vivero, pueden por lo menos darle una orientación en esa parte. No sé si pensaron, no sé, insisto en mi ignorancia, porque yo soy más periodista económico y político. Pero, digo, ¿en cultivar, para cultivo de té? Nosotros hicimos unos ensayos para hacer té por estacas. El té se hace por los estaqués. Pero, o sea, el rezamiento fue muy bueno. El tema es poder después ubicar eso. Si hay una demanda concreta de plantines de té, nosotros podríamos hacer esos plantines. Pero hoy en día el cultivo de té está como en detrimento, digamos, no está como creciendo. Entonces, por eso no estamos haciendo plantines de té. Vuelvo al tema de la yerba. Eso que vos cultivás, el día de mañana va a ser, lo voy a ver en un paquete. No sé, dentro de unos años. Sí. ¿Esa es la calidad que hoy tiene el cielo mate en tu mano? Sí, sí, sí. Hoy todavía no lo vemos en los paquetes. Sí. ¿O sí? En realidad, lo que va a definir la calidad de la yerba, sí va a ser la forma de elaborar. Porque, por ejemplo, la yerba mate es una sola, es una sola especie, digamos. Y porque no hay como clones u otras variedades que se están usando. Entonces, solamente es como la planta es la de yerba mate. Entonces, lo que va a variar en las distintas industrias, en las distintas cooperativas que hagan yerba, va a ser ese proceso, cómo la hacen, cómo secan la yerba, el almacenamiento, qué cantidad de polvo y palo combinan o sacan. Y, bueno, de eso va a depender el gusto, el sabor de la yerba. Más que nada en la elaboración, más que de dónde viene la... Lo que sí, la materia prima siempre va... Cuando se hace un pedido de materia prima, de yerba, tienen que traer con la menor cantidad de palos, se cuida el tema de los productos químicos que aplican, ¿viste? Esas cuestiones sí se pueden cuidar para mantener. Claro, la cooperativa tiene hoja verde, canchada, molida y después el paquete. Sí, o sea, para venta, solamente canchada y el paquete. Ok. Bueno, eso tal vez no te compete a vos, que tiene que ver con el secadero nuevo que se está construyendo, no te compete a vos. No, no, eso yo lo tengo. Digo, ¿se puede ampliar la cantidad de cultivo? ¿Tienen previsto ampliar? La cooperativa en sí no tiene plantaciones propias. La cooperativa tiene socios, está formado por socios, productores, que son los que abastecen. Pero ese es cultivo de yerba. Claro, los productores están ampliando su cultivo, los que tienen chacras amplían su cultivo de yerba. Entonces, a mí es algo que no me queda claro, porque, a ver, es mejor aclararlo antes de equivocarnos, o de equivocarnos, mejor dicho, digo, vos cultivás en los viveros de la cooperativa. Sí. ¿Esos cultivos son de la cooperativa o son de los colonos? No, esas plantines de yerba son para los productores de la cooperativa, son para los colonos. La cooperativa no es que tiene plantaciones propias. Ok. Sí, depende exclusivamente de los productores. Ahora, vos como responsable, encargada, ¿asesorás al colono para que si quieres cultivar en su chacra? ¿O puedes cultivar en su chacra? Claro, claro. O sea, los colonos cultivan en su chacra. Y la cooperativa tiene un grupo de técnicos, o sea, técnico del INIM, del INTA, y un técnico que está permanente, que son los que asesoran y guían el proceso de cultivo de la yerba mate. Asesoran en cualquier tipo de enfermedad que puedan llegar a tener, instruyen en lo que es la poda, la cosecha. ¿Qué cantidad de gente tenés trabajando contigo, colaborando contigo? En el vivero somos ocho personas. ¿Y alcanza? Y no, hacemos que alcance. Está bien. Sí. Está bien. ¿Cuándo es la mayor cantidad? El tiempo, en qué tiempo, o el tiempo, qué época del año vendría a ser, es la de mayor cultivo? Y con respecto a lo que es nativa, se cultiva todo el año, se siembra, todo el año se está sembrando. Algo que no para en invierno. Por ahí en la parte de las épocas frías, que son junio y julio, nosotros por ahí no sembramos, pero en ese nos da tiempo para hacer otras cosas, ¿viste? Siempre hay trabajo en el vivero, hay trabajo constante, como la yerba se repica a partir de julio, agosto, entonces ahí estamos con el repique de yerba, después estamos con lo que es siembra, despacho, entonces como constantemente estamos. Pero en la época de despacho, que son entre abril y mayo, es la época que por ahí estamos más complicados. ¿Cómo ves el futuro de estos cultivos? ¿Hay que ampliarlo? ¿Crees que la cooperativa tiene que seguir apostando? La cooperativa ya apostó, digamos, de cierta manera, con, por un lado, a sus productores, que los productores puedan acceder a un buen plantín, con buena genética, a bajo costo, digamos, como porque están, los plantines tienen una parte que está subsidiada por la cooperativa, entonces el plantín para el productor es mucho más barato, entonces el productor puede ser un plantín de buena calidad, de buena genética, con mayores rendimientos en lo que es hoja verde y demás. Ahora, insisto en esto, Karina, digo, vos le vendés o le das un plantín al colon, ese plantín, ¿qué tiempo tiene el colono para hacerlo rendir? ¿O qué? Por eso, y el productor necesita por lo menos, por eso, yo te digo, a partir de los cuatro años va a tener los primeros kilitos, cuando hacen el desjunto, ahí es como que recién empieza lo que es a hacer las primeras podas, o sea, por lo menos diez años para tener una buena planta, ¿viste?, de lleno a donde vos obtengas kilos que sean rentables. Ok, ¿es mucho tiempo o es relativamente...? No, porque vos ya vas aprovechando a partir del cuarto año algo, sacás, pero bueno, después, con el tiempo ya los rendimientos son mayores. Y con respecto a la madera, vos me decís 40 años, pregunto de, ¿no es que Misiones es agraciada y hay gente que pueda aprovechar la madera a los 15 años? No, depende qué fines tenga, ¿viste?, yo digo con fines maderables das por lo menos 40 años para tener un buen rollo, pero después, si tenés algún fin que sea, hay algunas que pueden crecer un poco más rápido, ¿viste?, lo que va a aportar es, hay muchas que fijan nitrógeno al suelo, como las leguminosas, que te van a aportar también es materia orgánica, el suelo, sombra, que no sea tan calurosa, refrescan el ambiente, atraen los pájaros para que coman el rulo, la hierba, o sea, hay como varios beneficios que nos da el árbol, que no solamente es que lo cortemos y hagamos madera, por eso nosotros insistimos en que planten también frutales, que son melíferas, o sea, que hagan como un paquete, o incluso donde hay mucho, ahora lo que está habiendo es escasez de agua en todas las zonas, entonces se están recuperando las vertientes de a poco, lo que pedimos es que reforesten alrededor de las vertientes como para que haga una, se conserve mejor la humedad ahí, y bueno, entonces que volver a forestar, todo ese lugar, también es otro aporte que hace el árbol, ¿viste? Ayuda de cierta manera. ¿Ustedes hacen riego por goteo? No, nosotros todos los riegos que tenemos es microaspersión y aspersión, que son... No, 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 nosotros somos en tubete, el colectivo por goteo no es viable, o si fuesen macetas individuales también, pero bueno. ¿Y ustedes toman el agua de...? Nosotros tomamos de una laguna, nosotros tenemos dos lagunas, ahí en la cooperativa, que son lagunas naturales, y bueno, de ahí es donde tomamos el agua, que por suerte se recarga, se abastecen, se reabastecen bastante bien. Bueno, pero lo que está haciendo el ser humano, pregunto, ¿no tienen miedo de quedarse, que haya sequías? Sí, hubo una sequía fuerte, pero no llegó a secar toda la vertiente. También nosotros estamos haciendo eso de reforestar, de volver a proteger la laguna. Ok. Hoy por hoy, nosotros no estamos necesitando usar el agua del pozo perforado, por ejemplo, que es realmente un beneficio. Alguien dice, a ver, lo que estamos viviendo en Misiones, y en casi todo el país, se debe mucho, a que vamos matando al monte. Y además, bueno, las sequías y esas cosas, digo, por eso, ¿cómo hacen ustedes para que esto no suceda? ¿En qué sentido? Y bueno, porque, a ver, vos sacas semillas, ¿de acuerdo? Pero hay gente que tala completamente. Y sí, pero nosotros no lo podemos. No, no, no. Y, o sea, lo que la gente no entiende todavía es que, no es que está prohibido la tala de madera. Todavía acá en Misiones se puede cortar árboles, no es que está prohibido, pero, sí o sí, tiene que tener toda una guía, una trazabilidad, ¿viste? Y hay que hacer un buen seguimiento. No digo que no haya ilegalidad en el fondo, porque hay mucha madera ilegal, hay desmonte ilegal, y lamentablemente eso ya escapa al control muchas veces de todos. Pero bueno, a mí también me gustaría que ya no se corten más árboles para que conservemos, pero... Pero también hay una realidad, Karina, o sea, hay, la construcción de madera existe. No tendríamos que incentivar a que la gente no diga, bueno, son 40 años, para que me va a ver si es largo, bueno, pero lamentablemente en 40 años va a tener nietos, va a tener hijos, va a querer tener una casa. Entonces hay que pensar más que en nosotros, en las futuras generaciones, cuando plantamos para construir o pensando en madera. O sea, hay que incentivar de todos modos a que se siga plantando, reforestando. Porque la futura generación va a necesitar también de los árboles, de sus beneficios, de todo. ¿Cómo es el futuro? Digo, en tu, en tu, en tu materia, digo, en tu... Como que veo una luz al final del turno. Creo que estamos hoy, estamos en una, como en una etapa crítica, que es complicado para todos. Pero yo creo que en la parte que respecta a lo que es reforestando, hablando de nosotros como viveros, o viveres de especie nativa y demás, nosotros tenemos que apuntar mucho lo que es, por un lado, educación ambiental, para que los chicos... Nosotros recibimos escuelas, universidades, facultades. Y es impresionante lo que, lo que los chicos desconocen, desconocen mucho, de qué es un árbol, de para qué sirve, cuáles son los beneficios de una sola planta, entonces no tienen amor a su ambiente. Entonces hay que apuntar también a que, ya desde chiquitos, vayan conociendo, los beneficios que tienen los árboles, para que ellos cuiden, y sepan por qué es importante, no tumbar los árboles, o tener por lo menos una planta. En la cooperativa, nosotros tenemos un proyecto, son dos proyectos, uno de mujeres, que es, cuidado amigable con el ambiente, y el otro, teníamos un proyecto, que era para reforestar, árboles nativos en la picada, y lo que hacíamos, era con las escuelas, trabajamos con las escuelas, que eran de secundaria, y también con primarias. Entonces lo que hacíamos, era reforestar la picada, en Dumar, conociendo la historia, de 2 de mayo, por ejemplo, porque 2 de mayo, también, como se fundó, era todo monte nativo, cuando el propietario de eso, le cedió, Pedro Núñez, le cedió hectáreas a cada uno, le pidió que deforesten, justamente, y le vendan la madera, él tenía una cerradera, que se llamaba, Industria Madrera Argentina, en Dumar. Bueno, entonces, la gente le vendía la madera, y bueno, es como que se creó el pueblo, de esa forma, deforestando, entonces, nosotros le explicamos, un poco la historia, de cómo se creó su pueblo, para que ellos puedan, también, entender, de dónde viene. Eso, ¿crees que Misiones es privilegiada, en cuanto a todo el sector maderero? Lo nativo, lo implantado, creo que, Corrientes, creo que tiene, más, madera implantada, que Misiones, si no me equivoco, sí, pero el crecimiento, sí, el crecimiento está, gracias por haber compartido, con nosotros, este recorrido, por la cooperativa, cerbatera, de 2 de mayo, cuando las cosas se hacen bien, cuando, hay, este, ganas de progresar, se muestran estos resultados, reitero, más de 1.500 millones, de pesos, es la inversión, que está, llevando a cabo, esta entidad cooperativa, ubicada, en el centro, de la provincia, de Misiones. Nos reencontramos, la semana que viene, con otra edición, de Estación Misiones.